Bueno, para Deportivision estamos con Joiner Peñalosa. Bueno, Joiner, el entreno de esta tarde o esta mañana aquí en Villalosario, ¿cómo lo ha visto? No, muy bien, preparándonos para el partido del fin de semana, para lo mejor de nosotros y sacar un buen resultado que lo necesitamos para sumar en la tabla y estar en los puestos de arriba. Se vienen quedando un poco en la tabla, ¿no Joiner? Sí, venimos un poco bajo el ritmo y entonces vamos a empezar a sumar, tenemos que empezar a sumar desde este fin de semana contra Chapinero, para subir en la tabla y estar en los primeros puestos. ¿Por qué se han quedado Joiner? ¿Usted qué cree? ¿Usted como jugador qué cree que ha pasado con las cosas también que venían? Pues no sé, son malos resultados que le dan, mala suerte, hemos tenido para hacerlos y no los hacemos, mala suerte que se nos ha pasado y eso. ¿En qué posición juega Joiner? De volante por derecha. Y eres titular, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cómo es el nivel de los jugadores de Villalosario en los amigos de la Pecosa? No, hay un buen nivel de los amigos de la Pecosa, igual que el compañero Michael, un buen jugador y hay buen talento en Villalosario. Bueno, Joiner, entonces la gente puede estar segura que le van a dar 100% a la Pecosa para ganar el próximo partido. Sí, claro, vamos a dar el 100% de cada uno de nosotros para sacar los tres puntos de visitante contra Chapinero para seguir sumando en la tabla. Joiner, ¿cómo ve la presentación de la selección Colombia en la Copa América? No, muy buenos, los muchachos muy buenos, buen rendimiento, todos están dando todo de cada uno para sacar buenos resultados y vea que se dio contra Argentina, buen partido, todos dieron hasta el final, hasta el último minuto, que eso es lo que tiene que ser, en un partido, darlo hasta el final, hasta que el juez no pite, no se acaba el partido. ¿Jugador que usted admire de la selección Colombia? James Rodríguez o Falcao, que son muy buenos referentes ahí. Bueno, Joiner, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias, un saludo a todos y igualmente. Gracias.